Más de una vez me habrán criticado cuando hablo en público, diciendo, habla, no hables tono. Y hay que tener memoria para lo bueno y lo malo. Ese es el problema que tiene el ser humano. Esconde lo malo y hace parecer lo bueno, lo conveniente, lo bueno. La violación de los derechos humanos, mantener a una persona de más de 75 años en una cárcel en común, es más que condenable. Lo dijo clarito, salió por todas las palabras más, palabras menos, no puedo poner ni los frutos ni los cojos, pero lo dijo claro. Ante una situación caótica, caótica, que se vivía en la década de 60 y 70, caótica, que yo la viví, a mí no me la contaban, por eso hice la traducción por los años, no porque me la quieran dar de víctima. Una situación caótica. Más de la mitad del pueblo civil y el pueblo argentino pedían que se suspenda el derecho constitucional y el gobierno. Fue no solo por eso, fue porque están cansados del 2x1 a las penas, o mejor dicho, civiles, las causas civiles, y que se repartieron pañuelos a diestra y siniestra, y eso está documentado. Diga lo que quiera quien quiera, yo no me toca. Lo que quiera. Diga lo que quiera, se regalaban pañuelos a roletes, porque gente que yo conozco está. Segundo, si la sociedad está pidiendo dureza en la justicia, la sociedad civil, no la política, civil común, está pidiendo por favor, pega, contención, jerarquización de las fuerzas de seguridad para no tener tantos problemas, por ende se volcaron a eso. Por eso es la cantidad, no fue porque, fue de porque sí. Fíjense en ustedes, ¿dónde estaba? Cualquier cosa. La señora, sí, 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 cualquier cosa. Usted, perdón, me está, me está, me está, me está, no me importa, pero que sepa respetar que le guste o no le guste, yo lo voy a decir. Porque estoy cansado de que sigan, sigan, sigan tratando de separar al pueblo argentino. Estamos para unir al pueblo argentino. No puede ser, señores, y como dijo Carrió, que tengamos una cantidad de presos, una cantidad de presos en las cárceles, y no se le puede, no, no se le puede dar una salvedad legal como el que dicta la constitución. ¿Y qué es más, señores? Quieren, quieren ser verdugos, verdugos, de gente que se equivocó, pongan en qué hizo ahora. Pero, ¿qué no se equivocó en el político? Señor, ese señor, voy a verle con su otro. Gracias, gracias a la democracia que te va, no sé. Listo, eso solo es bueno. Agradecida a la democracia que te va. Entonces, señores, acá hay lo que es fundamental, es pacificación del pueblo argentino. ¿Y cómo hay que hacerlo? Memoria. ¿Memoria de qué? Ah. ¿De qué? Perdón, sí, 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 sí. Después lo veo. Para que discutemos en medio de la plaza con dos micrófonos, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica, señor, en qué, en qué, los señores... A ver, ¿les inicio o si no? Tengo una, ¿qué señor? Una protestante o para armar. Y si no lo... A ver, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años tienen, señores? Véanlo. En el mundo, en el mundo, en los países más bárbaros del planeta, en todas las épocas, al anciano lo consideraron como anciano y le dieron oportunidades, señores. En este país que seguimos divididos y seguimos siendo machacados y... Y separados por instancias de comunidades religiosas, de lo que digo, internacionales y con intereses internacionales para tratar de tener siempre por debajo a una Argentina que es más que potente en todos los sentidos, incluso hasta en el cerebro. Es lo que permanentemente están chicaneando para que nosotros sigamos separados. Hagan un minuto, digamos, de reflexión y vean que es real el problema que hay. Nos chicanean de todo el lado porque saben que es un edén. Argentina fue creado por nuestro señor Jesucristo, nuestro Dios de los católicos, de los católicos, para que sea el edén del mundo. Acá estamos, estamos más divididos que nunca en un consejo con un pueblo, no más de 10.000, 15.000 personas y con algunos que se llegan, que vinieron como inmigrantes, con una mano atrás y otra adelante, que vinieron, hoy son los que quieren tener la opinión, diríamos, máxima del pueblo de Magdalena. Acá quise haber vivido en Magdalena durante 60, perdón, 53 años y haber, nada más. No, ¿qué golpe? El golpe de este señor. Otra persona que también se dedica a chicanear y que verdaderamente me da mucho que pensar porque... Bueno, señor presidente, nada más. El proyecto del consejo Castilla, señor Tanana, me agregaría que habrá que poner las palabras que usted el consejero acaba de decir. Por eso nos aportó la competencia de la República del Salón y la Comisión. Gracias. Es negativo, por supuesto, pero usted no la apilió a la negativa, por la positiva, únicamente. Entonces no venga, hay que continuar con la negativa. Y con la negativa.